Inocencia joven mujer, al dejarte convencer, Anamile tú no tienes, Anamile tú no tienes, tú no tienes la culpa, que tu hijo esté llorando y su padre lo cumpla. Fue tu inocencia joven mujer, al dejarte convencer, el consejo que tu madre te dio un día, no supiste obedecer, fue con qué poder, pero, 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 el risa te engañó, se robó tu corazón, y que lo que tú y yo planificamos, un futuro realizar, un sueño quedó al llegar, aquel hombre a nuestro hogar. ¡Eso! ¡Tú no tienes la culpa, Anamile! Estas mujeres, estas mujeres no tienen la culpa, que le pintó pajaritos en el aire, no tienes la culpa, Anamile tú no tienes, tú no tienes la culpa, Anamile, Anamile, ¿cuántas Anamile tenemos acá en el grupo? ¡Yo soy la primera, Anamile! ¡Ay, Anamile, Anamile, Anamile! Bueno, Anamile, vamos a trabajar hoy, tú no tienes la culpa, tú no tienes la culpa, fue tu inocencia joven mujer, la que te hizo, es la inocencia, no nos enseñan a amar, no nos enseñan, Dios mío, ayúdame, ayúdame, no, no nos enseñan, pero bueno, tú no tienes la culpa, ese es el tema de hoy. ¿Cuántas Anamile es que te podemos matar en el grupo? Ok, Anamile, Anamile, Anamile tú no tienes, mientras que, ¿saben qué? Quiero cantar esa canción, lo que pasa es que yo no sé si uno cantándola, no me la dejan poner en YouTube, ¿cierto? A lo mejor, maybe, maybe, voy a poner un poquitico aquí, bajito. Y la revancha que da el destino, fue luz de esperanza, corre hoy alcanza, si te arruas la balanza, firme y altiva, sigue tu vida. No llores, no llores, no llores, mi niña no llores, no llores más, no llores, no llores, no llores más, por favor, por favor, no llores más. Yo soy cáncer y quiero saber del amor, ay, tan linda mi Lili. Te pintó pajaritos en el aire, ¿quién te pintó pajaritos en el aire? Y nunca más volvió, te pintó pajaritos en el aire, y nunca más volvió. Eso es lo que pasa, Lili Calderón, te pintó pajaritos en el aire, ¿qué pasó con tu amor? Cuéntame. Hola, yo soy de cáncer y quiero saber del amor. Bueno, mujer hermosa, vamos a aprender del amor, vamos a aprender, porque realmente, de verdad, si nosotros nos ponemos a mirar cómo nos educamos, cuál es la cultura, de dónde venimos, qué pasó con nosotras cuando estábamos jóvenes, cuando estábamos, no sabemos nada del amor, no tenemos idea del amor. Y estamos buscando el amor en el otro, y estamos, caemos en eso. Sí, estoy muy triste, sí, Lili, de verdad que da tristeza. Y como la canción, te pintó pajaritos en el aire, y nunca más volvió. Te pintó pajaritos en el aire, y nunca más volvió. Es una canción, pero así es la vida de nosotros. Te pintó, te pintó, te pintó pajaritos en el aire, y nunca más volvió. Y eres de malas en el amor. Y mira, y mira, Lili, no solamente eres tú la que es de malas en el amor. Mira, de diez mujeres que habemos acá, yo creo que ni una, yo diría de cien, una, es feliz en el amor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a amarnos, y no sabemos amarnos. Entonces, el hombre llega, nos pinta pajaritos en el aire, y nosotros caemos rendidas ante ese hombre que nos pinta pajaritos en el aire, pero que está basado en el desamor. Entonces, ¡Hola, Viviana! ¡Qué gusto que llegó, Viviana! ¡Viviana! ¡Llegó, llegó! Entonces, vamos a hablar, Lili, Calderón, soy muy de malas en el amor. Tú eres muy de malas en el amor. Partamos de un principio, eres de malas en el amor porque no sabes amarte, primero, tú no sabes amarte, porque tampoco te enseñaron, por lo tanto, tú no tienes la culpa. Tú no tienes la culpa, como lo dice la canción. Entonces, la canción dice, Ana Milé, Lili, tú no tienes la culpa que tu niño esté llorando y su padre no cumpla. Ana Milé, tú no tienes, no tienes la culpa que tu niño esté llorando y su padre no culpa. Fue tu inocencia, joven mujer. Mujeres, la inocencia de nosotras, la inocencia, porque no nos enseñan. ¡Qué rico que cuando nosotros estuviéramos chiquitas nos hubieran enseñado el valor de amarnos, pero no nos enseñaron. Entonces, ahora somos víctimas del desamor, víctimas, y los hombres tampoco les enseñaron a amar. Y entonces, ellos creen que enamoran a la mujer pintándole pajaritos en el aire, y los dos nos juntamos, inocentes, y no sabemos que esa mujer que se vistió de princesa era una bruja, y no sabemos que ese hombre que se vistió de príncipe era un sapo, era una rana, era horrible. Y caemos, y caemos, y me doy cuenta hoy que a pesar de que yo tengo 54 años de edad, estas niñas, Lili, ¿cuántos años tienes? Me gustaría saber, Lili, si me puedes. Hola, ¿cómo estás, Aten? Aten, 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 Aten Blanco, ¿cómo estás? Ok, entonces, nos damos cuenta que tanto el hombre como la mujer no fuimos educados para el amor, no estamos educados para el amor. Y vemos las canciones, imagínate esa canción, la canté yo hace, desde 1985, 45, tenía yo 20 años, o sea, 34 años más tarde, seguimos viviendo el desamor. ¿Qué hemos nosotros evolucionado? Pregunto yo. 36 años tienes, o sea, esa canción, cuando tú naciste, esa canción apenas se estaba escuchando, o sea, tú eras una bebé cuando esa canción sonaba, y hace 34 años esa canción la cantábamos nosotras, que somos las mamás de esta generación, y hace 34 años nosotras, las mamás de estas muchachas, de esta generación, sufrimos el desamor. Entonces, tú no tienes la culpa, Lili, de que hoy estés triste, de que hoy estás llorando por un amor, porque eres muy de malas en el amor, y tú eres de malas en el amor porque no te enseñaron a amarte, porque no te enseñaron lo que era el valor del amor, porque no sabes nada de eso. Pero precisamente gracias a Dios, porque Dios es lo más hermoso, lo más divino, lo más precioso, que Él nos puede dar la forma de amarnos a nosotras a través de su amor y empezar a amar a Dios. Me gustaría preguntarte, Lili, 36 años, estás muy joven, quiere decir que esa canción tiene 34 años, tú ni, mejor dicho, ni habías nacido cuando salió esa canción. Hace 34 años, y esta generación, me imagino, si nosotras no sabemos amarnos, y fuimos fruto del desamor, ¿qué podrá ser de nuestros hijos? Entonces, yo sí te invito a que te eduques. Como yo me dices, Marímeda, yo soy muy de malas en el amor. Mira, estas son las cosas que me están escribiendo las mujeres. Me dicen, me siento encerrada, me siento atada, soy madre de seis hijos, siempre he querido darles una casa y una vida digna, pero mi marido me dejó, hoy me tocó acostarnos sin comer porque no teníamos que darle. Muchachas, de verdad, yo leo esos mensajes y me dan ganas de llorar. Mira, tú no tienes la culpa que tu niño esté llorando de hambre, porque el papá se fue y los dejó, y la niña quedó con seis niños. Entonces, mira que esto no es un caso de una novela, esto es un caso de la vida real, y nosotros tenemos que empezar a hacernos cargo de nosotras. Y me duele en el alma leer esos mensajes, la verdad, la verdad. Y tú no tienes la culpa, porque nosotros somos el fruto del desamor, el fruto de una cultura donde, no sé qué es lo importante, la verdad, a veces me pregunto, ¿y cómo nos hemos ido por la vida? ¿Cómo 34 años más tarde, las niñas de hoy en día son madres de seis hijos y se acuestan sin comer porque no tienen que darle si el esposo no aparece por ningún lado, fruto del desamor? Y entonces el Señor me pidió la casa donde vivo y no tengo dónde quedarme con mis hijos y debo tres meses de arriendo. Esa no es una novela, esa es la vida real de hoy, que 34 años más tarde la estamos viviendo. Y entonces soy muy de malas en el amor. Esa es la realidad que tenemos nosotras. Pero, mira, yo quiero decirte algo, Lili, y quiero decirte algo, todas ustedes mujeres que estamos acá, quiero saber del amor. Mira, mira, hagamos una cosa, vamos a hacer un trato tú y yo, ¿sí? Me dices, sí, Marimelda, te estoy escuchando, vamos a hacer un trato. Mira, yo te invito a que te eduques, yo te invito a que conozcas del amor de Dios, yo te invito a que elijas y que hoy elijas nacer de nuevo en el Espíritu de Dios y que empieces a generar amor desde tu corazón para con Dios que es el dueño y dador de la vida. Y que hoy empieces a confiar en ese Dios que es amor y que Él es el que va a darnos a nosotros la forma de salir adelante. Y quiero también decirte que hoy te vistas, así como yo me puse esta blusa hoy, así tú te vistas como elegida de Dios, porque ese vestido te lo puedes poner. Cada una de ustedes mujeres, y si hay hombres aquí, también. Yo sé que hay hombres que no dicen nada porque sé que estamos hablando es con las mujeres, pero también los hombres están sufriendo de desamor, porque somos una sociedad fruto del desamor. Somos fruto no de Dios, somos fruto del perfecto desamor. Pero hoy yo te invito a que podamos nacer de nuevo en el Espíritu y que no es tu culpa sufrir por el amor, que no es tu culpa que tu niño esté llorando y que su padre no cumpla. Es fruto de la ignorancia con la que nos educaron a nosotros. Entonces, hoy te pido que te hagas responsable de tu vida. Y yo no te voy a leer ni te voy a decir, mira, tú eres de malas porque no voy a inventar, no voy a inventarte lo que quiero decirte, pero sí quiero decirte que eres fruto del desamor, que no tienes la culpa de llorar y de estar triste hoy, pero a partir de hoy, tú sí eres responsable de tu vida y tú puedes elegir nacer hoy en el Espíritu Santo de Dios y ponerte la vestidura y ponerte así elegida de Dios. Y a partir de hoy, tener la responsabilidad de empezar a generar amor en todo lo que tú piensas y empezar a dar gracias y empezar a decir, ¿sabes qué? Listo. Voy a entrar a la escuela cuántica mía y me voy a poner a estudiar y voy a traer un cuaderno y voy a empezar a escribir y voy a empezar a conocer cómo es el amor y cómo es la neurobiología del amor y voy a empezar a conocer la diferencia entre el amor del hombre y el amor de la mujer. Y nosotros biológicamente, neurocientíficamente, está comprobado que nuestro cerebro es diferente y yo voy a empezar a ver las diferencias entre el hombre y la mujer y me voy a empezar a educar. Entonces, a partir de hoy, tú eres responsable de lo que te suceda de aquí en adelante. Atrás, no. Tú no tienes la culpa porque no sabías, porque eras ignorante, porque fuiste fruto del desamor. A partir de hoy, es una elección darte cuenta que tienes que educarte y tienes que empezar a amarte. Tienes que empezar a generar bioquímicos del amor. ¿Qué cuáles son las bioquímicas del amor? Por eso te invito a que te leas, a que te eduques. Y aquí en la escuela nos vamos a educar, vamos a conocer cuáles son esas diferencias. ¿Qué pasa en la neurobioquímica del amor? Hola, Juan, ¿cómo estás? Juan Espinosa Pachares. Entonces, vamos a conocer qué pasa en ese cerebro, qué pasa en ese cerebro cuando nosotros nos enamoramos. ¿Cómo es que piensa el hombre? ¿Cómo piensa la mujer? Y a partir de ahí vamos teniendo conciencia. ¿Para qué? Para crear un nuevo futuro. Yo soy la abuela del futuro y quiero tener unos nietos que nazcan en el amor. Yo quiero trabajar para que los próximos niños que lleguen a este planeta Tierra sean desde el amor y no desde el desamor. Pero muchachas, nos tenemos que educar. Entonces, a las que me están diciendo, hola, soy cáncer y quiero saber del amor. El amor es una decisión. Como yo no sé amarme, como yo no sé amar a Dios, entonces nadie puede amarme a mí. Porque, ¿cómo yo voy a dar amor si yo no me sé dar amor a mí? Entonces, yo te invito a que empieces a amarte. Yo te invito a que empieces a conocer cómo funciona el cerebro. Yo te invito a que empieces a conocerte, empieces a amarte, empieces a valorarte, empieces a dejar de prestarle atención al otro y te enfoques en ti. Y no importa qué haya pasado en tu vida, porque honestamente, te diría, tú no tienes la culpa. Fue tu inocencia, fue tu inocencia, fue tu inocencia, dulce mujer, la que te hizo padecer. Ojalá que tal buen día. Hola, hola, la Quiroga, Quiroga, fuestas, ¿cómo estás? Bueno, entonces, en ese orden de ideas, ayer, ayer estábamos, ayer estábamos viendo, ayer estábamos viendo, cómo la conciencia crea la realidad. Muchachas, hasta hoy, nosotros fuimos inconscientes, no supimos, y fuimos frutos del desamor, y no fue tu culpa, fue tu inocencia, dulce mujer, la que te hizo padecer. Pero a partir de hoy, nos vamos a educar. Entonces, me van a decir, muchachas, ¿se quieren educar? Yo le leo el futuro, yo sí le leo el futuro, si usted se educa, si usted aprende a amarse, si usted empieza a trabajar en su cabeza, y se pone el yelmo de la salvación, y se dice, yo voy a generar dopamina, porque mi cuerpo genera dopamina, mi cuerpo genera noradrenalina, mi cuerpo es generador de esos 10 neurotransmisores, yo voy a generar dopamina, noradrenalina, oxitocina, serotonina, yurundina, y todo lo que termina en ina, y ahí están los 10 neurotransmisores, que son los neuroquímicos del amor, y yo los voy a empezar a generar, porque yo voy a elegir amar a Dios, sobre todas las cosas, y amarme a mí, y eso va a ser la primera intención que yo voy a tener, y esa va a ser la intención con que yo me levante hoy, y en mi cerebro me voy a dar cuenta, y me voy a poner ese casco que dice, hoy me salvo yo al generar dopamina, que es esa exaltación, esa emoción por la vida, y voy a decir, estoy enamorada de la vida, estoy enamorada de Dios, gracias, y miro al sol y le digo, gracias, y lo único que yo voy a hacer hoy, es dar gracias, ¿por qué? por todo, gracias, gracias, gracias señores, estoy tan feliz, estoy tan contenta, tan bendecida, tan agradecida, a mí no me importa las circunstancias, no me importa, no me importa, solamente voy a estar en estado de agradecimiento, y cuando yo estoy en estado de agradecimiento, Lily, ¿sabes qué pasa? genero la gratitud, el gozo, la exaltación, la alegría, la genera, el cerebro, por medio, de la dopamina, y ahí ya empecé a generar dopamina, y empecé a generar trenes de alta frecuencia, y empecé a elevar mi estado de ánimo, y empecé a elevar mi motivación, y me deseo por la vida, porque tengo la intención de tener amor a Dios, y amor a mí, y amor a mí, por ende, por como consecuencia, amamos a los demás, porque como, como yo voy a amar al otro, si yo no me amo a mí, como yo le voy a dar al otro, lo que yo no me doy para mí, si yo le estoy generando pura tristeza, puro dolor, pura angustia, vos crees que yo me estoy amando, vos crees que yo, al generar tristeza, al generar ansiedad, al generar dolor, al generar rabia, vos crees que yo me estoy amando, si cuando tengo rabia, tapo mi área cognitiva del cerebro, queda tapada, yo quiero despejar mi área humana, el área prefrontal, el área del cerebro, que se llama corteza prefrontal, por eso el casco de salvación, empieza por la cabeza, que es el centro de control, y nosotros lo estamos repitiendo, y por eso la conciencia, está en el cerebro, todo empieza por tu cabeza, todo empieza por tu cabeza, todo, ese es el centro del control, de todo mi cuerpo, es esta cabeza, que me controla tres sistemas nerviosos, perdón, tres sistemas, me controla el sistema nervioso, me controla el sistema endocrino, y me controla el sistema inmunológico, y si yo controlo estos tres sistemas, controlo mi vida, desde la corteza prefrontal, pero cuando usted tiene rabia, y cuando usted tiene tristeza, cuando usted tiene angustia, y cuando usted tiene ansiedad, y cuando usted está llorando, y cuando usted está triste, se le tapa la corteza prefrontal, y pierde el control de su vida, pregunto Lili, Lili, necesito que estés conmigo, aquí conmigo, por favor, no se me, no se me mola, es que como no la estoy viendo, Lili, ¿dónde estás? A ver, como no la estoy viendo, hasta hoy, hasta ahora, ¿qué has aprendido, Lili? Cuéntame, Lili, entonces, te pintó pajaritos en el aire, y nunca más volvió, te pintó pajaritos en el aire, más volvió, pajaritos en el aire, todo lo bueno se quedó, te pintó pajaritos en el aire, tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela, que sepa que la vieja tela, te pintó pajaritos en el aire, bueno, Lili, cuéntame, ¿qué has aprendido, hasta este momento? Entonces, primero, tú no tienes la culpa, ¿por qué? Porque fuiste fruto, del desamor, entre tu padre, y tu madre, está bien, tú no tienes la culpa, te libero, de todas las culpas, te perdono, y te libero, te dejo libre, y te dejo en paz, Lili, pero a partir de hoy, eres responsable, de lo que ocurre, en tu futuro, del pasado, no podemos hacer nada, ni podemos borrar nada, porque lo que está hecho, hecho está, punto, se derramó la leche, de mal a mi hijo, se le quebró el vaso, de mal a mi amor, tiene seis niñas, seis niños, el marido se fue, no tiene para donde irse a vivir, se están acostando sin hambre, de malas, mi amor, sí, muy de malas, muy de malas, la vida es dura, pero a partir de hoy, ese futuro, usted lo puede cambiar, usted no tiene por qué seguir viviendo, en la miseria, que ha vivido, usted no tiene por qué seguir viviendo, en el desamor, que usted ha vivido, hoy, usted no tiene la culpa, pero a partir de hoy, usted sí, se va a ser responsable, de su vida, entonces, pecamos, por inconsciencia, pero a partir de hoy, vamos a ser conscientes, muchas cosas, que tú hablas, me encanta, y me dices, y dices la verdad, bueno, Lily, entonces, me gustó mucho, y me animo, lo que tú dices, es verdad, exactamente Ana, amarme a mí misma, tengo dos hijas, y soy madre soltera, sí, mi muñeca linda, pero nosotros, vamos a ser capaces, de ser berracas, como dice mi papá, que, yo soy paisa de Medellín, y él dice, usted es una berraca, y así le voy a decir a usted, Lily, usted es una berraca, usted es una mujer, muy berraca, Lily, usted, ¿de dónde es? Que es que berraca, es un, para nosotros los colombianos, una mujer berraca, es una mujer, echada para adelante, una mujer con ganas, una mujer que es capaz, una mujer que todo lo puede en Cristo, que la fortalece, una mujer que tiene decisión, una mujer que sabe tomar, decisiones bioquímicas, yo, soy capaz, y sé tomar decisiones bioquímicas, ¿cómo empiezo? Cuando me levanto por la mañana, mi primera mirada, es hacia el espejo, y me miro, y abro los ojos, y me diga, hola mi amor, ¿cuál es el amor de mi vida? Yo, es usted, Lily, paisa, ah bueno, entonces usted sabe que estamos hablando, mi amor, ¿de qué parte, de qué parte eres, mi muñeca? Paisa, paisa, eso, mija, es para adelante, para allá, es para allá, de aquí para allá, lo que sea, de aquí para atrás, y va a coger impulso, y tenemos que ser unas mujeres, que seamos capaces, de empezarnos a amar, y yo me voy a levantar por la mañana, y me voy a poner, el salmo, el yelmo, de salvación, y el yelmo de salvación, es el yelmo de la esperanza, ¿sabes cuál es el yelmo de la salvación? El yelmo de la salvación, es el yel, es, es, la esperanza, mujeres, vamos a tener esperanza, vamos a, señor, ilumíname, para que yo tenga esperanza, para que yo tenga fe, para que yo tenga confianza, para que yo diga, Dios mío, gracias por todo lo que me das, gracias por estar viva, gracias porque mis hijos están vivos, gracias porque yo hoy voy a tener, la fuerza para trabajar, yo también soy de Antioquia, de Medellín, y yo soy una mujer, que tiene fuerza, y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y yo sé, que yo voy a ser capaz, de salir adelante con mis hijos, y yo sé, que yo voy a empezar, a darle amor a mis hijos, para que ellos no repitan, esta historia, porque si yo no tengo conciencia, ellos van a crear de lo mismo, porque la conciencia, crea la realidad, y como yo soy una mujer educada, así te tienes que decir, Lili, tú eres una mujer educada, porque te estás educando hoy, porque hoy, vas a crear la diferencia, entre la Lili de ayer, la Lili de hoy, y la Lili de mañana, son tres Lilis en una, Lili de ayer, era ignorante, la Lili de ayer no sabía, la Lili de ayer no tenía la culpa, pero a partir de hoy, usted se hace responsable, de su vida, y a partir de hoy, usted se viste, de esperanza, yo soy de Medellín, y vivo en Estados Unidos, entonces, yo me voy a poner, ese casco, y empieza por la cabeza, mi amor, tenemos que empezarnos, a proteger, esta cabeza, y esta cabeza, se protege, con la esperanza, el yelmo, de la salvación, eso, es lo que tenemos, que ponernos, nos tenemos, que poner, ten la esperanza, de salvación, como, el yelmo, ten, mira, ten la esperanza, ten, la, es, ten la, es, esperanza, Dios mío, esperanza, ten la, fe, como, yelmo, de, salvación, y donde uno, se pone el yelmo, en la cabeza, si o no, donde se pone uno, el yelmo, en los pies, no, usted no se pone, el yelmo, no señora, usted se pone el yelmo, en la cabeza, usted no se pone el yelmo, en las manos, usted no se pone el casco, en las manos, nos tenemos que proteger, con el casco, con la gorra, con el, con el manto, ay, no se como ponerle a eso, que, que es un yelmo, vamos a ponerlo aquí, yelmo, vamos a poner aquí, yelmo, yelmo, vamos a poner el yelmo, yelmo, que es un yelmo, el yelmo, un sinónimo del yelmo, es un casco, vamos a poner el casco, vamos a ponernos el casco, vamos a ponernos el yelmo, vamos a ponernos, el casquete, el gorro, que más, que más, que más, como se llama, como se llama, los que se, lo que ponen los, los que se ponen los motociclistas, en la cabeza, casco, yelmo, gorra, y de la casa, no vamos a salir, sin ese casco, y un motociclista, en Colombia, en Medellín, no puede estar sin casco, porque si se aporrea, se cae la, se aporrea la cabeza, y se muere, una persona sin cabeza, no puede vivir, entonces, todo, empieza, en la cabeza, todo, comienza, con la cabeza, con el cerebro, el casco, exactamente, y como se llama el casco, que usted se va a poner hoy, ¿cómo se llama ese casco? ¿cómo se llama ese casco? ¿cómo se llama ese casco? casco, se llama, la esperanza, mami, mía, ay mía, pues mía, pues mía, y mía, y qué es esperanza, qué, qué es esperanza, es, esperanza, usted no tiene la culpa, de lo que le pasó, fue fruto del desamor, fue fruto de la ignorancia, está bien, ok, ya, listo, usted no tiene la culpa, que se le haya derramado el vaso, pero a partir de hoy, usted sí señorita, me va a trabajar, en, me va a trabajar, se llama esperanza, exactamente mi amor, se llama esperanza, vamos a tener esperanza, y qué es esperanza, María Imelda, mira, la esperanza, es lo mismo, que vamos a empezar, vamos a empezar, mujeres, y si hay hombres, aquí también, a los hombres, lo que pasa, es que yo, estoy más dirigida, a las mujeres, pero veo, que hay más, hay hombres también, porque no sé, o sea, hay si yo no sé, a lo mejor, los hombres también sufren, a lo mejor, también los hombres sufren, y quieren entender, a las mujeres, porque a lo mejor, los hombres, usted cree, que para un hombre, no es difícil, dejar a una mujer, con seis hijos, usted cree, que para un hombre, no es difícil, saber que sus hijos, están aguantando hambre, no podemos poner, tampoco, a los hombres, en desventaja, entonces, ¿qué es esperanza? vamos a mirar, ¿qué es esperanza? a ver, ¿qué es esperanza? entonces, vamos a mirar, esperanza, hay una definición, de esperanza, y esperanza, es confianza, en lo que ocurrirá, vamos a ver, esperanza, es confianza, en lo que ocurrirá, es confianza, en lo que ocurrirá, virtud aquí vamos a poner esta virtud te o te o lojal por la que por la que se espera con firmeza que Dios de los bienes que ha prometido esperanza de vida, confianza que es esperanza esperanza es lo mismo estoy leyendo aquí de wordpress ok es lo mismo que confianza es lo mismo que seguridad es lo mismo que certidumbre es lo mismo que creencia es lo mismo que promesa es lo mismo que perspectiva es lo mismo que ilusión y es lo mismo que optimismo y es entonces si usted está si usted está en desesperanza desconfianza estás muy mal estás sin el casco y tienes que ponértelo si ves si vio si si porque si usted está triste usted está sin el casco de la esperanza si usted está angustiada usted está sin el casco de la confianza si usted está estresada usted está sin el casco es que esto es de verdad que todo se va juntando y por eso es que estamos aprendiendo a ponernos el casco de la esperanza el casco de la salvación el casco de la fe el casco de la confianza y entonces cuando nosotros empezamos a generar en nosotros esa fe esa esperanza ese optimismo empezamos a generar dopamina y empezamos a motivarnos a ser capaces de salir adelante porque pa'lante es pa'lante y pa'lante es pa'lante y entonces ya usted va a dejar de llorar y ya usted va a ser muy feliz y usted ya va a comer perdices y entonces usted ya todo se lo solucionó entonces ya la lily de antes esa era la del pasado la lily de hoy genera bioquímicos genera dopamina noradrenalina yorundina y guarandina y oxitocina y todas las cosas y la del futuro será una mujer feliz muchacha eso es una película usted va a crear y va a ser la directora de la nueva historia de lily y vamos a crear una nueva historia y tú le vas a dar el final a esa historia y vamos a ir al final y le vamos a escribir y ahí es donde uno dice ah ya entiendo por qué el principio es el final si entiende por qué lily el principio es el final el principio es el final y el final es el principio marimelda explícame un poquito esto mira ok Mira, Lili, si vamos a entender esto Hoy vas a empezar a ser responsable de tu vida Ya no me vas a preguntar más Un ejemplo, porque yo soy de malas en el amor ¿Sabes por qué eres de malas en el amor? Porque eres fruto del desamor Porque a ti no te enseñaron a amar Ni amarte, no sé si amas a Dios Pero si hoy sufrimos por desamor Es porque no sabemos amar a Dios Porque cuando sabemos amar a Dios Nosotras sabemos generar amor Y por resonancia atraemos personas que nos aman Pero si estás sufriendo de desamor Quiere decir que no sabes amar ¿Ok? Hasta ahí te queda claro Listo Entonces, tú no tienes la culpa Fue fruto de la inocencia De la inconsciencia De lo que sea Hoy me doy cuenta Que voy a empezar a ser responsable de mi vida Voy a crear un futuro Entonces, voy a ir al final Y voy a empezar a crear una historia Y la historia primero se crea en la mente Y en la imaginación Y lo lindo, más hermoso de todo Es que tú tienes imaginación Entonces, vas a empezar a generar una historia La historia de una mujer feliz Y es como al principio todo era caos Y luego Dios dijo Vendrán cosas buenas y divinas y preciosas Más o menos así una historia Donde Lili va a ser la protagonista Y Lili va a ser la directora de esa nueva historia Y al crear una historia en tu imaginación Ese es el final Y el principio sería hoy Y hoy voy a actuar para este final Por eso es que el principio Es el final Porque para que yo llegue a este final Hoy tengo que empezar a actuar De tal manera Que al final sea un final feliz Me gustaría saber si te quedó claro Bueno, yo lo tengo claro Pero es Llevo 50 años repitiéndome lo mismo Entonces obviamente lo tengo claro Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos paso por paso Bueno, mujeres hermosas Las quiero mucho Me gustaría que no sufran tanto Quiero trabajar mucho por ustedes mujeres Para que no hayan tantas mujeres con hijos Sufriendo Sin tener que comer Sin tener que las están sacando de las casas La situación honestamente no es fácil Pero vamos a tener esperanza Bueno, mujeres Las dejo Mañana nos vemos Por aquí alguien me está preguntando Si María lo tengo claro Listo Lili Te espero Te espero todos los días A las 11, 11 horas No 11, 11 horas New York Te espero Para que te eduques Para que estudies Para que Puedas Educarte Y para que Y para que aprendas Todos los días A las 11, 11 horas Colombiana Bueno También a las que Quieren hacer coaching conmigo Muchachas Yo Estoy haciendo coaching Tengo Horario a las 10 de la mañana Tengo horario a las 9 A las 10 Después de este taller A la 1 de la tarde Y A las 3 de la tarde Esas son mis horas Para hacer coaching Así que A la orden Las personas Que necesiten hacer coaching Conmigo Lo podemos agendar Por medio de una llamada Por whatsapp Porque a veces Es necesario Digamos Porque ustedes de pronto No saben La raíz Del problema Y lo que hacemos Mediante el coaching Es A través de preguntas Nosotras Vamos Identificando Cuál es La raíz Del problema A través De una reprogramación Cuántica Entonces Obviamente Si yo cobro Claro que cobro Mi amor Porque yo tengo que pagar La luz El internet Yo trabajo Este es mi trabajo Y hay que cobrar Pero la primera cita Es gratis ¿Por qué? Porque tú no me conoces Porque tú no sabes Cómo hago mi trabajo Y yo tengo que Como decimos nosotros Darle la probadita Yo quiero Listo Lili Después de este taller Me puedes llamar Por acá Por whatsapp Mira Regístrate En la escuela Y ese es mi whatsapp Aquí te lo coloco Lili No sé si ya estás En la escuela Pero Dame un segundo Te voy a poner Te doy el link Para que me llames Por whatsapp Y me dices Marimelda Yo soy Lili Aquí Mira Te registras acá Este es mi whatsapp Ahí está Lili Te registras En la escuela En el whatsapp Le das click A la escuela Whatsapp Es punto com Escuela Cuántica mía En la escuela No pueden escribir Porque Quiero Que solamente Yo entregue Los mensajes Pero si me quieren Escribir Personal Me lo escriben Por privado Que yo a todas Les estoy contestando No hay ni una sola Que no quede sin contestas Si de pronto No te contesto Es porque estoy ocupada Pero después Yo reviso Y te voy a contestar Listo Entonces Regístrate Lili En la escuela La formación Es para mujeres Que desean Volver a soñar Es para mujeres Que quieren Controlar Su vida Y quieren parar De sufrir Para esas mujeres Si usted quiere Parar de sufrir Entonces Entre a la escuela Cuántica mía Para de sufrir Ya Esa es la canción Esa es la canción Entonces Aprende Lili A encontrarle Un propósito A tu vida Aprende Vuelve a soñar Vuelve a creer En el amor En el amor De Dios En el amor A ti Y en el amor Al prójimo Si podemos Amar Es una decisión Si podemos Amar Muchachas El amor Es una decisión De eso Vamos a hablar En esta próxima Semana A nivel Neurobiológico El amor Es una cosa Y el enamoramiento Es otra El enamoramiento Por un hombre Se acaba En el lapso De tres años Pero el amor Es eterno Porque es una decisión Y de diez personas Que llegan a tu vida Solamente una Se queda Así que nos tenemos Que preparar Para que lleguen Nueve más Porque no se van a quedar Esos nueve Hombres Que van a llegar A tu vida Y a lo último Se va a llegar Uno Y ese Lo vas a tener Por el resto De tu vida Pero es una decisión Como la decisión Que tuvo mi papá Con mi mamá Que duraron Sesenta años Con problemas Con mucha angustia Con mucho dolor Pero fue una decisión Y lo hicieron Porque les convenía Porque el amor A la final Es una Conveniencia Entre hombre y mujer Es cuando nos conviene Amarnos Amarnos A pesar De las diferencias Porque el hombre Es muy diferente A la mujer Y es una decisión Que nos vamos a unir Y vamos a trabajar En un 50-50 Usted a mí no me va A querer ganar Ni yo lo voy a querer ganar Y vamos a trabajar En equilibrio Esto es de libro Porque otra cosa Es vivirlo Son dos cosas Totalmente diferentes Pero mujeres Si se puede Si se puede Bueno mujeres Chao Las quiero mucho Me llamas A Lili Por favor Ok Bueno que estés bien Chao Chao